prepararos porque aquí arranca flash surfing con las imágenes y noticias más espectaculares del planeta sur esta semana estaremos en el salvador con la selección española y también visitaremos california todo esto y mucho más en un flash la selección española de surf regresó de su concentración en el salvador con magníficas sensaciones ahora sólo queda decidir por parte de los técnicos el equipo definitivo que acudirá a los isa world surfing games en busca de las plazas olímpicas precisamente el surfista andy creer es uno de los que esperan esa decisión mientras llega él nos sigue presentando nuevos episodios de la serie ocean journals tablas y buenas olas en su paso esta vez por portugal turno ahora para la actualidad latina con nuestros compañeros la ola del diote en playa grande es una de las más clásicas de argentina y siempre suele haber mucho crowd este no es un freno para el surfista local sebastián ventura que parece disfrutar cada sesión con un estilo bien definido gracias a su tabla retro el norte de perú es sinónimo de olas izquierdas largas y tuberas pero también existen derechas perfectas y así lo comprueba sebastián correa en su último clip titulado for the glory of the land vamos ahora con actualidades de españa adelante compañero sonic souvenirs es una serie que nos lleva a una exploración del arte la música y el surf con el surfista sudafricano mike febrary en su primer episodio mike nos enseña la costa sudafricana una experiencia visual espiritual y casi mística el californiano jossi amico demuestra que se puede ser muy bueno surfeando y tener a la vez un trabajo a jornada completa a mi como muchos de los mortales solo puede pegarse baños antes o después del trabajo aunque pocos pueden surfear como él eso es un eslado auténtica locura situado en río de janeiro y que te puede pasar factura los locales de la zona la conocen bien y aún así ellos y las motos de agua sufren frecuentes accidentes pero cuando despierta les verás ahí a todos con plena energía el mejor kirra en años o por lo menos eso es lo que se puede deducir de los comentarios de los surfistas que tienen la posibilidad de surfearla e imágenes como estas sufrir una saltada no es nada agradable pero si el protagonista de semejante acción es un delfín quizá la cosa cambia eso fue lo que le sucedió al surfista soli belly que recordará este día de windsurfing al sur de australia y no por los tubos precisamente con esta curiosa imagen nos despedimos por hoy hasta aquí flash surfing la próxima semana volveremos para mostraros las noticias e imágenes más destacadas alrededor del planeta sur síguenos en flash surfing magazine puntocom